Cuando nos reímos, no hablamos, no la pasamos, pues eso es grande Yo de seguida la llana en el día, yo lo queremos Pero cara se tiene el amor Ay, el cuerpo está en el mundo Pero no me hagas Yo toqué mi trasa en mi Pero para mí me gusta, mi bebé se olvidé Quiero no me hirme, pero ya lo sé Yo que te ayude ¡Gracias! ¡Gracias!